Esta época es sinónimo de descanso, por eso algunas de las celebridades aprovecharon la ocasión para disfrutar de unos días en familia o con amigos y viajar a sus destinos favoritos, donde festejaron Navidad y Año Nuevo, compartiendo en sus redes sociales increíbles postales y algunos momentos de las merecidas vacaciones. Paris Hilton la guapa empresaria, disfruta mucho el invierno, ya que es amante de la nieve y de esquiar, y como cada año, pasa unos divertidos días en Aspen, Colorado, pero en esta ocasión quiso hacerlo en compañía de sus amigas Sofía, Richie y Kim, con quienes realizó varias actividades, entre ellas ir de compras y asistir a la fiesta navideña que organiza el clan más famoso de EU. Celebridades llegó feliz y enamorada a México Ximena Navarrete la ex Miss Universo, decidió darse una escapadita a la playa y prefirió una de las bellezas mexicanas, y chapa, Ciguatanejo, en donde además de recibir el año, celebró en compañía de sus seres queridos el cumpleaños de su papá. Además de lucir espectacular con un cuerpo de envidia, uno de los accesorios que la acompañó durante su viaje fueron unos lentes de sol en forma de corazón de Saint Laurent. Los Obama, uno de los matrimonios más queridos es sin duda el de Michelle y Barack Obama, la expareja presidencial se ha caracterizado porque conservan lo tradicional y fomentan los valores en su familia. En estos días de fiestas decidieron quedarse en su residencia en Washington, D.C., y adornarla con el tradicional árbol de Navidad y luces, además de convivir con sus seres queridos y enviar a través de sus redes sociales un emotivo mensaje navideño. No te pierdas, Michelle y Barack Obama se profesan su amor en San Valentín Marza de Bail, la comunicadora y empresaria mexicana, Marta de Bail, se tomó unos días de descanso y optó por emprender una aventura de safari por África, al lado de su familia y en donde tuvo un contacto muy cercano con la vida salvaje de la sabana, además como toda una fasionista, los outfits que eligió para su viaje fueron muy ad hoc con la ocasión. Yael Saller, la socialité Yael Saller se encuentra en su mejor momento, ya que una de las mejores experiencias que le dejó el año viejo, fue convertirse en madre por vez primera, y para agradecer la dicha, se escapó a Miami, Florida con su familia donde recibió el 2019 rodeada de cariño y por supuesto de una vista única del mar que ofrece el mirador del restaurante S.A. Space, en donde degustaron de una deliciosa cena. ¡Suscríbete al canal!